Bueno, yo creo que todo el mundo lo puede entender. Un equipo que en verano ellos pensaban que iban a disfrutar de posiciones de ascenso. Se encuentra en la 11-12 posición, pues el vestuario está cabizbajo, preocupado. Obviamente ellos son los primeros interesados en que esto funcione y no les salen las cosas. Algo que ya suponíamos cuando llegamos. Bueno, para mí lo principal es la propia autoestima del futbolista. Un vestuario que está triste, que no cree ni en uno mismo ni en el compañero que se sienta al lado, no tiene futuro. Así que convencerles de que eran y que son buenos jugadores, de que la Unión Deportiva apostó por ellos porque creía en ellos y que el entrenador que llegaba piensa que están capacitados para conseguir el objetivo. Bueno, esa es buena pregunta. La verdad es que hay mucha gente que me ha dicho que es un reto casi imposible de lograr, que no entendía muy bien por qué no esperaba las posibilidades que me podía ofrecer el mercado, incluso en primera división. Pero yo es que no pienso así. Yo lo que pienso es que llevaba 15 meses sin trabajar, que me llama un equipo que para mí es histórico, un equipo que conozco bien porque he competido contra él un montón de veces y que podía hacer un buen trabajo. Entonces, bueno, necesitaba trabajar porque mi trabajo para mí es algo de devoción y bueno, estoy contento. Bueno, yo lo que recuerdo es que en verano estuve reunido con toda la cúpula de la Unión Deportiva Las Palmas en Madrid y estuvimos hablando y a los dos días me dijeron que habían elegido a Manolo Jiménez. Bueno, como te he dicho, es algo que yo lo tomo dentro de la naturalidad que tiene nuestro trabajo. Tenía la certeza absoluta de que el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas estaba cabizbajo, silencioso, estaba deprimido, no era algo que me fuera a descubrir nadie. Yo sabía que mis primeros días de trabajo eran sobre todo emocionales, eran transmitir la vitalidad que yo pudiera llevarles, la alegría que yo pudiera transmitirles y el convencimiento de que se podía ganar en Coruña. Ahora mi trabajo es convencerles de que se les puede ganar al Mallorca y así sucesivamente.